Hola a todos, efectivamente Chema Ruiz, aquí a Barranero, Murciano y nada, espectáculo, creo que con lo que has dicho, queda claro que no es solo un show de monólogos como hay en otros lugares, también al incluir música, al incluir la animación, los regalos, todo eso, además del monólogo, creo que es una experiencia casi única para la gente que venga a verlo, que durante una hora y media, ya prácticamente dos horas, está viviéndolo desde el minuto uno. Para mí, aparte de traer cosas nuevas, efectivamente, que estamos preparando para grabaciones en distintos lugares y demás, además también, lógicamente, al ser el primero en la región, para mí es un orgullo que sea en Navarra en mi pueblo y además me reservo unos minutos, que ya lo he comentado con la organización y demás, para hacer unos minutos muy locales de nuestra tierra, con un pequeño monólogo muy dedicado a Barran y a nuestras costumbres, a nuestros vocablos y al pueblo, en general. Y un poco, creo que eso es todo, porque es un mirador. ¿Es un mirador? ¿Es un mirador de la venta de entrada? Y luego en el Río Monteratros de Banco, también. Y creo que, y nada, que es el 18 de febrero, como saben, el sábado, a las nueve y media de la noche. Y que ya no lo tendríamos.